A pesar de saber Que siempre fuiste ajena Lo que contigo viví Lo traigo en las venas Es bonito vivir Esta vida de amor pasajero Me hiciste muy feliz Aunque yo en tu vida No hayas sido el primero Y si un día sin querer Por cuestión del destino Volvemos a encontrarlo Si Dios me lo permite Estar cerca de ti Para seguirte amando Y a través de los años Yo sé que me vas a extrañar chiquitita Y puro diferente De Rancho Grande Oiga A través de los años Sé que vas a extrañarme Sé que vas a extrañarme Por mis lindos detalles No podrás olvidarme No es de mucho valor Lo que un día yo puse En tus manos Pero con eso basta Y estés donde estés Estarás recordando Estarás recordando Y si un día sin querer Por cuestión del destino Volvemos a encontrarnos Si Dios me lo permite Estar cerca de ti Para seguirte amando Si Dios me lo permite Si Dios me lo permite